continuamos con los desafíos diarios de la serie 40 de la temporada de verano hoy nos piden que volvemos al menos 152 metros en cualquier hiper deportivo y aquí me pasó un bug que a veces nos pasa de que nos movemos con viaje rápido y completamos el evento diario y comentarles que técnicamente no busquen lo de hiper deportivo sino más bien busquen un auto que sea hipercar o hiper auto y nos movemos hacia donde está el aeródromo en la selva y vamos a saltar la señal de peligro que se llama pista yo voy a utilizar el 2020 Koenigsegg Jesko el cual lo podemos obtener totalmente gratis al hacer la historia de B10 con todos los capítulos con tres estrellas les dejaré un link en la descripción para que vayan y vean cómo se obtienen tres estrellas en todos los capítulos también decirles que el túneo que les había puesto en ese vídeo donde llegábamos a la increíble velocidad de 500 kilómetros por hora ya no sirve ya fue en el feado también compartirles que pueden utilizar cualquier otro hipercar o hiper auto en este desafío diario y de esta manera hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy agus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego